Una bandera franquista colgó del balcón consistorial de Moraleja en fiestas, El País. Dos operarias del servicio de limpieza se afanan en barrer lo que queda de las fiestas mayores de Moraleja de En Medio, al sur de la Comunidad de Madrid. Todos los años se canta el cara al sol durante el desfile de carrozas. Es un pueblo muy facha, afirma uno de estos vecinos que dice llevar en esa localidad más de 20 años. Este vecino compara el ambiente en el pueblo con la novela Gomorra, de Roberto Sabiano. Aquí no sabes quién es quién, así que lo mejor es no hablar de política, confirma otra de estas vecinas con cierto pozo en esa localidad. Entonces, ¿cómo llegó el emblema hasta lo más alto del consistorio? Según Estrada, un miembro de la peña El Apretón, de ideología fascista, la llevaba escondida. Sus recuerdos de la fiesta no concuerdan con el relato que hace la oposición. Faustino de Lucas es portavoz del PSOE en Moraleja y asegura que todo el mundo vio su vida a ese individuo. El PP gobierna ese municipio desde 1999. La peña El Apretón está situada a unos 400 metros del ayuntamiento. El caserón está coronado por un paño con el águila de San Juan amarrado a un mástil. Al conocer los hechos, el PP de Madrid mostró su sorpresa y su intención de tomar medidas. El PSOE de Moraleja, por su parte, tiene intención de presentar una moción en el próximo pleno de este mes. La última reforma del Código Penal que propuso el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, modifica el artículo 510 para castigar con penas de prisión el fomentar el odio o la violencia por motivos racistas, antisemitas, ideológicos o de creencias. De tal forma que el enaltecimiento o justificación de estos delitos se castigará, presumiblemente, con penas de seis meses a dos años de prisión y multa de seis a doce meses. A falta de cifras oficiales, los historiadores estiman que entre 1936 y 1943 hubo aproximadamente unas 150.000 víctimas mortales en actos de represalia por los excesos de la guerra civil y la posguerra.